¿Por qué? ¿Por qué? Porque así lo dice el vicios. Es uno, es uno contra dos. Bueno, así, así lo queremos, así lo queremos. Ojo que este viene por aquí. Oh, míralo. Bien, todos. Dirás, es uno. Sí, así es. Si se va o me botan, pues bueno. Es lo que hay. Les traeré otra partidita, eh. Ojo, a que le aviento el cuchillo y lo mato. Ah, ¿dónde está? Dos. Dos oportunidades tengo de matarlo, eh. Dos oportunidades tengo de matarlo. Una oportunidad tengo de matarlo. Yo quiero esa arma. Yo quiero esa arma, sí. Sí, el vicios quiere esta armita. Excelente. Mi esquipe. Y, ojo. Ahí viene de nuevo. Y, ¿cómo persiste este chico, eh, venir por ahí? ¿Cómo avienta tú el arma esta? Ah, pero tengo el de cuchillo. Sí, tengo el de cuchillo, viejo. Voy a pausar la partida un rato y si se va, pues... Voy a esperar a que lleguen. Para que vean. Ojo, que ya llegó otro. Muy bien. Wow, man. Wow. Así es como me gusta. Así es como my light, man. Estamos dos contra dos. Dirás, ¿dices? ¿Por qué estás grabando dos contra dos? Pues, pues, porque... Muchos... Bueno, no muchos, sino... Los... Este... Los usuarios... Que se ven mis videos... Algunos dijeron... Sube partidas... Empezadas. No subas partidas empezadas, viejo. Sube partidas desde el principio. Poquitos, poquitos, pero... ¡Oh, bomba! Poquitos, poquitos, pero así empezamos, viejo. Así empezamos. Voy a levantar cuchillo. ¡Uh! Junta al otro. Junta al otro. Bueno. No lo maté. Quieren matar con cuchillo. Tengo que matar uno con cuchillo. Bueno. Sí. Dos. Dos con cuchillito, viejo. Dos con cuchillito. Ojo, que profusión. ¡Oh, qué rico! ¡Qué rico, qué rico! ¡Wow, men! Dos HS que me hace este men, eh. Dirás, vicios. Son dos contra dos. Somos dos contra dos, viejo. Estás grabando. Y... A ver. Acá lo otro lo... ¡Uh! ¿Qué puse? Excelente, excelente. Excelente, excelente. Junta al otro. ¡Uh! Excelente, excelente, excelente. Excelente, excelente, excelente. Tiro, to, tiro, to, rirori. Muy bien. ¡Oh, oh, oh! Esquipe, esquipe otra vez. Ahí viene, ahí viene, ahí viene tú. ¡Ch, ch, ch, ch! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Dirás, te estás aprovechando. Me estoy aprovechando la situación, viejo. ¡Oh, qué rico! ¡Qué bien, qué bien! Ya llegó otro. Otro de... Bueno, un rango considerable. Y eso que no tengo el título de sostener el arma. ¿Cómo se llama este título, locochón? Este... ¡Ojo! ¡Oh, oh, oh, oh! Corre, 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 corre. Vientos, vientos, huracanos, viejo. ¿Qué es vientos, sur? Vientos, huracanos, más que nada, es... Pues que está bien. Está bien. Vientos, vientos, vientos. 3 contra 3, ahora sí. Ya está llegando la gente aquí, la gente chica. Y vamos a tratar... Mi cuchillo My cuchis My cuchis Asistencia S Oh, man Buena, bien, bien, bien Buena, 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 bomba Buena, bomba, compañero Ya están llegando aquí la gente Ya está llegando la gente Genial Y Quiero matar con el cuchillo Vio, dirás, vamos a matar tres Tengo Tengo que Excelente Oh Dirás, es un pollo No le pedí ninguno Increíble, tú Y míralo a ese, míralo a ese No lo pueden matar Increíble Quiero matar con el Ojo Lagazo Lagazazo, viejo Lagazazo Wow, man ¿Dónde está? A ver, déjenme Me acerco Disculpen si escuchan Una estática Oh, man Oh, man Oh, man Me mato, me mato Tengo siete de vida Oh, 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 oh Un, 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 un Poyelisticazo A larga distancia Viejo Un Poyelisticazo A larga distancia Dirás, que es Poyelisticazo Pues es aventarle Este pollo Este balístico El cuchillo Aventáselo Hasta matáselo Oh, oh, oh Excelente Ponemos bomba Oh, 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 oh 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 Me lo quitan Quita, quita, quita Pollo, 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 pollo Pollo, pollo, pollo Pio, 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 pio Oh, bien, bien Vientos, vientos Maté dos con el balístico Dos con el balístico Me gusta, me gusta, me gusta I like, I like Otro balístico ¿Quieren ver otro? Ahí los va A ver, ¿quién dice yo? A ver ¿Quién dice yo? Gol, este se fue Este se fue Muy bien No hay problema Bomba Nos avienta Pero el que no sabe Que yo tengo Esto Bien Diecinueve Mire que uno se metió aquí Oh, ahí viene Ahí viene Ahí viene Viene, viene Vámonos para arriba Vámonos para arriba Vámonos para arriba Y nos quedamos Y nos quedamos Aquí en shot Muy bien Vicius Ojo Oh, me mataron tú Ah, me quita la arma Sabes que Esa arma Esa arma Es muy poderosa Para ti, amigo Tan poderosa Que te mató Tan poderosísima Aún sigue arriba ¿Aún sigue arriba tú? ¿Aún sigue arriba tú? Excelente Muy bien Muy bien Equipo Muy bien Muy bien Equipo Muy bien Team Muy bien Team Me alcanzó a matar El maldito tuyo Estaba calladito Ahí Para no estar Hablando Y me mata El carajo Me mata El men El men Bueno Ya, ya, ya Es hora Es hora de quitar A ver Este men Ya, ya, ya Espero de estar jugadera Porque ya Ya se va acabando el tiempo Y mi compañero Pues va matando Más que yo Tú Más que yo Va a estar matando Mira este ¿A dónde va? ¿A dónde iba? ¿A dónde iba? Yo cliqueo Mucha gente no cliquea Pero yo sí soy De la gente que cliquea Mira Bueno Ahorita cliqueo más Por lo mismo De que De que este De que De que De que Pues Tengo No tengo títulos No tengo el título De sostener al arma Pero que no te robote ¿Cómo se llama este título? De No recuerdo Pero ese título Que me estoy Que tú y yo Estamos pensando ahorita En ese En ese Mi gente Mi gente Sica Mi gente Sica Oh Bien 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 Ojo que el compañero Quiere ganar Lleva 30 Con aquí Con bien 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 Pues yo quería Aquí Yo quiero matar Con el balistiqueiro Con el balistiqueiro Asistencia Y pues nos vemos En la siguiente partida Un saludazo Para todos los visionarios Cuídense Y hasta el próximo Gameplay